Un famoso explorador dijo que la grandeza está en lo que hacemos, no en quienes somos. Por fin podía dejar mi propia huella y buscar aventuras. Sin embargo, ellas me encontraron a mí. En los peores momentos. Cuando vemos nuestra vida en un segundo... ...encontramos algo. Algo que nos da fuerzas para continuar. Algo que nos impulsa. ¡No! 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 ¡Soyachi! 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 ¡Ayuda! ¡Jonah! ¡Reyes! ¡Socorro! ¡Tengo que matar! ¡No puedo morir a nadie! ¡Jacto! ¡No! 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 No, 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 no. ¿Qué es este, hijo? ¡Qué ruido! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suéltame, Terno! ¡Suéltame, Terno! ¡Ayudarte! ¡Suéltame, Terno! ¡Suéltame, Terno! ¡Ah! ¡No! 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 Una barca salvavidas. ¿Pero dónde están? Se habrán adentrado en la isla. Vale. Tómalo con calma. ¡No! ¡No! Vale. ¡No! 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 ¿Eh? Vale. ¡No! ¡No puedo hacerlo! ¡No! ¡No puedo hacerlo! ¡Home! La mochila de Sam... ¡Sam! Deben de haber pasado por aquí. Sam, Rob, ¿me oye alguien? Tengo que encontrarnos. Vale. Tengo que encontrarnos. Tengo que encontrarnos. Parece abandonado. ¿Alguien me escucha? ¡Contestad! ¡Tengo que encontrarnos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estoy cerca de algo. Estoy segura. Pero no sé si los demás me escucharán. O incluso si deberían. Lara, conoces esto mejor que nadie. Y no lo digo para que te sientas mejor. Confío en ti. Roth, confía en ti. Lo tienes todo controlado. Vamos a hacer un descanso, ¿vale? Me quiero emborrachar. Vale, vale. Y Sam, gracias. Gracias. Tranquilos, no estás siempre tan seria. ¡Vamos, derríbalo! ¡Maldítase! ¿Cómo puedes insinuar que no me tomo la expedición en serio? No solo nos financia la familia de Sam, yo también me estoy jugando mis ahorros. Todos nos estamos jugando algo. No me apunté para un viaje de plazo. Justo por eso deberíamos ir dirección este. No es... Nadie cree que... Nadie cree que Yamatai esté tan al este. No es lo que ponen los libros. La persona que escribió esos libros no encontró Yamatai. He hablado de esto con Roth. No tiene sentido seguir los pasos de otras personas, Whitman. No voy a jugarme mi reputación por tus corazonadas. Lara, yo soy el arqueólogo al mando. ¿Y cuál fue tu última expedición sin un equipo de televisión? Tengo 30 años de experiencia y un doctorado en Historia de Asia Oriental. Cíñete a hablar de botes, Grimm. Sí, es un barco, Whitman. No hace falta un doctorado para saberlo. Mira, si vamos hacia el este, llegaremos al Triángulo del Dragón. Ahí es donde tenemos que ir. Lara, mi pajarito. Te seguiría a todas partes, pero ese lugar tiene energía negativa. Y tormentas negativas. Hace que el Triángulo de las Bermudas parezca una niñería. Yo voy. Algunas historias cuentan que la reina Hímico invocaba tormentas. Detrás de los mitos siempre hay algo de verdad. ¿Y si Yamatai está dentro del propio triángulo? Esta es una imagen satélite del interior del Triángulo del Dragón. No pinta nada bien. Si hay agua, es navegable. No podéis estar hablando de serio. ¡Basta! Reyes tiene razón. No podemos seguir perdiendo el tiempo, es ahora o nunca. Lara tiene ideas nuevas y un plan. Yo soy el capitán y es mi decisión. Vamos a ir al Triángulo del Dragón. No sé qué hago aquí. No puedo quedarme aquí. Tengo que buscar algo de comer. Dios. ¿Qué está pasando aquí? Espera. ¿Puedo usar ese arco? Bueno, señora. No. Veamos si esto te lo haría por la banda. Solo recuerda el entrenamiento de Rod. Puede que tu técnica y tu forma física sean estables, pero no te servirán de nada si las recompensas. La concentración es clave para usar cualquier arma. Tengo hambre. Debo buscar algo de comer. Anoche pasó otra vez. El soldado Kosuke estaba de guardia en la puerta. Nadie escuchó nada. Esta mañana ha aparecido su casco, nada más. No hay ni rastro de él, ni sangre, ni casquillos de balas. Nada de nada. Dicen que igual han sido guerrilleros chinos. O incluso soldados americanos. Serán idiotas. No tienen ni idea de lo que está pasando aquí. Los soninos acechan. Sus espíritus inquietos y malvados habitan en los antiguos lugares de la isla. Nos observan. Nos esperan. Porque somos intrusos. Todos los naufragios, las ruinas, la isla entera es un cementerio. Tarde o temprano lo son y vendrán a por nosotros. Tarde o temprano lo son y vendrán a por nosotros. Tarde o temprano lo son y vendrán a por nosotros. Tarde o temprano lo son. Tarde o temprano lo son. Vuelta al campamento Lara, es que vas a tener un dispositivo moderno para saber tu posición Si aprendes a orientarte con el suelo y las estrellas Siempre sabrás el camino de vuelta a casa No, no, no No, 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 no Una especie de contenedor ¿Quién ha dejado esto? No, 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 no ¿Números? ¿Serán coordenadas? ¿Serían que alguien lo encontrase? ¿Quién ha dejado esto? ¡Suscríbete! Hemos naufragado en una isla dentro del Triángulo del Dragón. ¡Rod! ¡Estás vivo! Tranquila, tranquila. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Recuerdo la playa. Luego me desmayé y desperté en una cueva. Había un tipo loco, Rod, y un cadáver. ¡Dios! ¿Dónde estás ahora, Lara? ¿Estás a salvo? ¡Ha sido horrible! ¡Todo esto es culpa mía! ¡Es culpa mía! Lara, escúchame. Antes de abandonar el Endurance, envié un SOS. Espero que alguien lo reciba. He hablado con el resto. Vamos a reunirnos en mi posición. ¡Por favor, ven a por mí! Tengo que quedarme aquí. Puedes hacerlo, Lara. ¿Te acuerdas cuando escalamos el Snowden? Dijiste que la clave gira. No pararse. Seguirá adelante. Busca la manera de subir la montaña por las ruidas. Deja encendida la radio. Vale. Música. Hola. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? A lo mejor puedo ir por aquí. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¿Qué son estas marcas? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Dios. Esto es de locas. Máscara tradicional, ¿no? De un demonio que representa a una mujer enfurecida. Hay restos de pintura blanca por dentro. La persona que usó esta máscara era noble. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Malé! ¿Sam? ¿Has entendido? Entendido. Hemos hecho fuego. Busca el humo. Estamos de camino. ¡Nara, lo has conseguido! ¡Sam! ¡Gracias a Dios! ¡Sorpresa! Tranquila, es uno de los nuestros. Perdona si te he asustado. Este lugar pone de los nervios a cualquiera. Acabamos de hablar con tu tripulación. Están de camino. Mira, me ha vendado el pie. Era lo menos que podía hacer. Ah, mis modales. Perdona, soy Matías. Mira, soy profesor. Me temo que no estoy hecho para la vida salvaje. Cielo, estás agotada. Siéntate. Sí. Sam, me estaba hablando de la reina del sol. Sí. Gímico. ¿Puedes contarme más? Siento curiosidad. Bueno, aunque no lo creas, se puede decir que hace dos mil años la reina Gímico controlaba todo Japón. Le encanta contar esta historia. Gímico era hermosa, enigmática, pero también despiadada y poderosa. La leyenda dice que tenía poderes chamánicos. Y en este punto suelo desconecta. Bueno, siempre hay algo de realidad en los mitos. Comandaba un ejército de guerreros samurái. La guardia de la tormenta. Que acababan con todos los que se atrevían a enfrentarse a ellos. Dicen que Gímico manejaba a su antojo la salida del sol y todo lo que sus rayos tocaban. Desde las montañas hasta allende los mares. ¿Pero qué le pasó? ¿Sam? ¿Matías? ¿Sam? 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 ¡Sam! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Para aquí! ¡Rañas! ¡No me ha costado nada! ¡Suelta! Me alegro de verte, pajarito. ¿Y yo de qué estés aquí? ¿Sam está contigo? ¿Estaba contigo? Estaba aquí, con ese tipo, Matías. Me he desmayado y al despertarme ya no estaba. No teníais que haberos ido por ahí. Debemos encontrarla. ¿Y qué hay de Ra? Vale. Dividámonos. Que alguien vaya con Lara a ver a Rod y el resto. Nos dispersamos para buscar a Sam. Yo voy con ella. ¡No! No, voy yo. ¿Sabes cómo usar una de estas? Hace tiempo que no lo hago. Pero me las apañaré. Con Rod. Vamos a buscar a Sam y al tal Matías. ¿Te encuentras bien? Sí, yo. Quizá necesito descansar unos minutos. Siéntate aquí. Veré qué hay más adelante. Vale. No está mal. No está mal. No puedo creer que estemos en una expedición en busca de mis antepasados. Desde que le conté a Lara la historia de Himiko, ha estado buscando su reino. Yo la verdad es que nunca me paré a pensar si era una historia real. Mi abuela me la contaba como si fuese un recuerdo. Hace miles de años, la reina Himiko gobernaba en Yamatai. Himiko manejaba a su antojo la salida del sol y todo lo que sus rayos tocaban. Desde las montañas hasta yén de los mares. Pero un día, Yamatai desapareció sin dejar ni rastro y pasó al olvido. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta imagen femenina es muy interesante Parece que la han hecho hace poco Han sido los isleños sin duda Viendo los restos diría que les pasó lo mismo que a nosotros Eran supervivientes, increíble Esperemos no convertirnos en asesinos también ¡Mira a ver si mueves la otra! Falta el mango ¡Juntos! ¡Mierda! No puedo hacer fuerza Necesito algo más resistente para girarla Por aquí debe de haber algo útil ¡Increíble! Puedo mejorar el pico ahora Imágenes sonales Estos restos de naufragios de hace siglos No hemos sido los primeros y sé que no estamos solos Hay algo en este lugar que no me gusta nada Si no logro abandonar la isla Quizá alguien encuentre esto algún día Curioso Curioso ¡Increíble! Porqué Labrador ¿De aquella caiba del açúcar? ¿De aquella caiba de amar? ¿De aquella caiba de amar?? ¿De aquella caiba de amar?